Colombia, un país libre, lleno de riquezas, lleno de cultura, un país lleno de alegría, en el que vale creer. Porque la cultura es eje fundamental en nuestra identidad y desarrollo, vale creer. Un país rico en recursos naturales, con los que pueden contar cada uno de nuestros habitantes. Porque nuestros recursos naturales son la fuente de nuestro ingreso. El futuro está en nuestros niños, es por eso que debemos demostrarles que vale creer. Estudios, salud, bienestar, es lo que necesitamos para poder hacer progresar a nuestra gente. Para ser cada día más competitivos y mejor preparados. Para que nuestros trabajos tengan mejores condiciones. Porque para construir un futuro lleno de progreso, todos debemos creer. Vale creer. Vale creer. Vale creer. Vale creer. Vale creer. José David Nave, partido de la U, marca U2, vale creer.